La Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional surge en 1982 y su propósito es acercar al gusto por la lectura a nuestra comunidad, así como a la sociedad en general y a las diferentes formas de expresión del arte y la cultura que se muestran también en nuestra feria. Y además de toda la oferta de literatura que encontrarán en la Feria Internacional del Libro del IPN 2022, encontrarán actividades culturales y artísticas tanto en el Centro Cultural como en los diferentes pabellones que tiene esta feria. Pueden encontrar a la Orquesta Sinfónica, cine, teatro, danza y por supuesto literatura. También contamos con una oferta para el público infantil a cargo de 11 niños. Pueden encontrar música, exposiciones, tenemos el cine en nuestra sala indien y por supuesto en la pantalla monumental. Todo esto aquí en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que está disponible para ustedes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Para nosotros como institución es importante realizar esta feria, derivado de que a través de este evento podemos promocionar la lectura. Podemos crear un gusto para toda la comunidad politécnica, así como también el público en general. Y por supuesto aprovechamos también para felicitar a la dicha palabra por estos 20 años trabajando al aire, contribuyendo a la cultura por supuesto. Y desde la Dirección de la Difusión Cultural les mandamos una gran felicitación. Felices 20 años. 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 ¡Gracias!